economía hoy con gerardo corrales es presentado por bienvenidos a un nuevo programa de economía hoy democratizando la educación financiera vamos a analizar la situación económica del país para eso nosotros los economistas acostumbramos dividir en la economía en dos grandes sectores el sector real y el sector monetario financiero en esta primera parte vamos a cubrir la situación del sector real que involucra el mercado de bienes y servicios y el mercado de factores de la producción lo que es la fuerza laboral lo que es el capital la tierra y la actividad empresarial especialmente nos preocuparemos por cubrir la situación de el tema laboral en el país costa rica ha venido experimentando desde el punto de vista del sector real una situación de crecimiento pero el gráfico que podemos observar tomado de el banco central de costa rica con la última estadística del índice mensual de actividad económica que es un predictor del comportamiento de la producción interna o lo que se conoce como el producto interno bruto que a septiembre del 2018 observamos que se crece 2.51 por ciento es una tasa históricamente baja el país venía creciendo a un ritmo de casi el 5 por ciento y lo que se puede observar en la gráfica es una curva con pendiente negativa y en el sentido de que se sigue creciendo no es que el país esté entrando en una recesión económica que serían tasas de crecimiento negativas pero si se observa que se crece cada vez menos y esto es importante porque en el tanto en que haya crecimiento económico en el tanto en que la producción crezca hay optimismo hay oportunidades de empleo hay más ingresos más capacidad de compra y eso a su vez mejora el bienestar de las familias de las empresas pero también hay mayor recaudación tributaria o sea que tiene incidencia sobre las finanzas públicas por eso se dice que es muy importante revertir esta curva para que volvamos a tener tasas de crecimiento si positivas pero más cercanas a niveles del 5 o 6 por ciento que es lo que nos permitiría en un plazo relativamente mediano poder alcanzar niveles de ingreso o de producción equivalentes a países desarrollados no los 12 mil dólares per cápita por persona que tenemos hoy sino niveles superiores a los 25 mil dólares por persona ahora la producción como un todo está compuesta por distintos sectores de actividad económica lo que vamos a hacer en los siguientes gráficos es repasar a nivel de sectores específicos cómo está la actividad económica dentro de cada uno de esos sectores esta lámina nos presenta en ese sentido el comportamiento de la producción del sector agrícola y podemos observar varias líneas donde la línea azul nos muestra el comportamiento del sector agrícola como un todo vean que se venía creciendo a niveles del 4.57 por ciento pero se observa una desaceleración que incluso nos lleva a una tasa del 2.08 por ciento este sector a su vez lo podemos dividir en lo que es la agricultura dirigida al sector de economía interna la agricultura ligada con las exportaciones y el sector pecuario evidentemente el gráfico nos dice que el sector exportador es un ganador venía mostrando tasas de crecimiento cada vez mayores alcanzando incluso un nivel de 11 por ciento especialmente productos no tradicionales como la piña aunque también el banano ha mostrado comportamientos importantes y se ha logrado diversificar el sector no tradicional con bastantes productos dirigidos especialmente a los estados unidos europa y en el tanto en que estas economías se recuperen el sector exportador agrícola se ve beneficiado sin embargo vean que a partir de cierto momento ese sector incluso empieza a mostrar tasas de crecimiento positivas pero cada vez menores hasta una caída radical que lleva al 1.2 por ciento en el último mes de septiembre 2008 esto según el banco central se explica por la situación de nicaragua que ha impedido poder llegarle al mercado centroamericano que es el segundo mercado más importante destino de exportaciones la situación de la huelga que tuvo paralizado el transporte de muchos productos de exportación y la incertidumbre alrededor del problema fiscal luego tenemos una situación crítica que es la agricultura dirigida al mercado interno prácticamente ha estado un mercado lo que se llama plana con un crecimiento nulo este este es un mercado en problemas este es un mercado que no crece y por lo tanto ahí no hay oportunidades de empleo del punto de vista de la política nacional y de la planificación nacional hay que buscarle alguna solución a estos productores agrícolas que orientan su producción al mercado interno porque están sufriendo consecuencias sociales importantes y luego tenemos el sector pecuario que se recupera de un decrecimiento del 2.27 por ciento pero sin mostrar aún tasas de crecimiento relevantes sino que más bien vemos en los últimos meses una desaceleración económica si ahora nos pasamos al sector industrial aquí tenemos una industria que crece 3.73 pero que va decreciendo en el tiempo hasta llegar a niveles cercanos al 1 por ciento al igual que la agricultura aquí tenemos claramente dos tipos de industria la industria del régimen especial que es la industria de zonas francas que como el gráfico lo muestra en color negro es una línea muy dinámica que ha venido mostrando crecimientos muy superiores al promedio del resto de actividades económicas sobre todo la industria de ciencias de la vida en costa rica se está produciendo en zonas francas todo lo que es equipo médico de precisión válvulas para el corazón se están produciendo catéteres se están produciendo stents coronarios se producen lentes de contacto que requieren mano de obra especializada y esto pues está dando oportunidades de empleo sin embargo vemos una caída importante y de nuevo una recuperación que nos lleva a tasas positivas de más del 6% pero todavía sin alcanzar el 12% que veíamos en meses pasados donde la situación es crítica es en la industria del mercado interno donde lo preocupante es que se está pasando de tasas del 3% interanual a tasas negativas o sea que aquí si estamos viendo una contracción de la producción industrial orientada al mercado interno que puede estar explicada por la menor capacidad de compra de los ciudadanos que puede estar explicada por la huelga y que también puede estar explicada por una sustitución de productos importados lo preocupante es que este sector es un importante generador de empleo no calificado y que estamos viendo tasas negativas de los últimos cuatro meses incluso ya una tasa del 2.45% lo cual pone a este sector en una coyuntura crítica que tiene que llevar al gobierno y a ese sector a pensar en algún tipo de esquemas que puedan reactivar la industria dirigida al mercado interno la economía hoy democratizando la educación financiera es presentado por y y y y